Música 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 Esas cuevas Vale, ahora vamos He intentado ver si por esa ya estaba abierta Entonces yo las pregunto Creo que ya estoy saliendo Tienen aquí también Ahora vamos a entrar Y preguntarle ahí Aquí tienen unas fotos súper bonitas también En este pasillo You can have a nice picture here in this Mira la cueva esta Mira la liana verde que tiene ahí Y no te parás Y no te parás Y no te parás Y esa agua queda cayendo De la piedra Hay agua, hay agua Y arriba tienen otras cuevas Pero esas eran para las cabras Mira aquella de allá arriba Ahí tienen Como algo de este No, no te parás No, no te parás No, no te parás Aquí hay agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.